hola bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y nos encontramos en un nuevo vídeo en el que vamos a dar un repaso de lo que nos espera este año 2021 en el mundillo de negocios a través de internet ganar dinero a través de internet desde nuestra casa este 2021 ha comenzado un poco regular a nivel de páginas grandes páginas que han tenido problemas coinbase por un lado que anunciaron su cierre y que progresivamente van a ir eliminando sus acciones y van a ir desapareciendo hasta cambiar el tipo de negocio y volverse otro tipo de negocio diferente pero relacionado con las criptomonedas un negocio que llevaba varios años con nosotros y que bueno de buenas formas se están yendo permitiendo a todo el mundo retirar sus ganancias y dejando que los usuarios puedan obtener el dinero que han ganado trabajando en esa plataforma y por otro lado los problemas que ha tenido isense que a día de hoy no estoy haciendo este vídeo parece ser a mí en mi caso y en algunos no está confirmado en la mayoría de la gente están volviendo a desbloquear el problema de restricciones al acceso a las encuestas que fue debido a un problema en su sistema y que ha afectado mayoritariamente a gente de habla hispana es decir españa latinoamérica eso es el apartado como ha comenzado el año pero este año 2021 es un nuevo año donde van a seguir surgiendo nuevas oportunidades nuevos negocios nuevas formas de generar ingresos a través de internet lo que siempre os digo hay que ser en este tipo de negocios o trabajar atrás de internet persistente hay que intentar no desanimarse hay que intentar seguir adelante buscando nuevas páginas buscando nuevas formas de generar ingresos y es como he dicho una zona internet es un lugar donde tenemos infinitas opciones donde si una cosa o no nos gusta o nos parece mejor otra podemos cambiar o seguir a seguir sumando nuevas plataformas desde aquí te te llena tus bolsillos tenemos todo tipo de opciones como pueden ser páginas de encuestas de anuncios de criptomonedas rublos de inversión de momento hemos tenido algunos tipos de problemas e intentaremos ver qué opciones surgen en este año 2021 que puedan ser más o menos confiables páginas de jugar de móvil de leer mail de cashback y otros como pueden ser plataformas como azo amazon rotador de tráfico monetizar nuestro blog crear un vuestra propia tienda y luego seguiremos haciendo dos secciones de ayuda donde pondremos nuevos guías nuevos tutoriales nuevas formas de mejorar a la hora de crecer en internet a través de si queremos crear un canal de youtube un blog tutorial y guías que nos pueden ayudar un poco a mejorar aumentar recuerdo que tenéis para todos los países ya que es un canal de habla hispana tenemos negocios para tu país donde tenemos como podéis ver una un buscador de páginas para todos los países como pueden ser argentina bolivia chile méxico venezuela uruguay perú tienes aquí simplemente tendréis que pinchar en la en el país de donde sois donde vivís y tenéis aquí un montón de páginas disponibles para vuestra nuestro país dentro de llena tus bolsillos como he dicho tenemos diferentes guías como por ejemplo guía bitcoin guía encuestas donde tenemos opción de aprender sobre bitcoin aprender a ganar dinero con encuestas que es una forma muy muy buena de obtener ingresos por tiempo que vamos a trabajar en ese tipo de plataformas y bueno este 2021 hay que cogerlo con mucha energía hay que cogerlo con mucha fuerza y aquí desde llena tus bolsillos seguiremos trayendo nuevas plataformas nuevas opciones nuevas oportunidades para seguir generando ingresos a través de internet ya sabéis que cualquier sugerencia con los comentarios y nos vamos viendo aquí en el canal llena tus bolsillos en siguientes vídeos adiós y y y y y y y y y